Recorran los centros del país, ¿les pareció que esto es caos? ¿O les pareció que está todo el mundo trabajando, como dijo la directora, como dijeron todas las maestras? Decir eso, yo quiero ser claro en esto, porque uno tiene que ser respetuoso del trabajo de tanta gente. Decir eso es menospreciar el trabajo de miles de profesores, maestras, funcionarios a lo largo y ancho de todo el país. No es cierto que hay caos en el inicio de clases. Las clases están comenzando de manera muy bien en todo el país, sin perjuicio que como siempre puedan existir situaciones puntuales a atender. Fíjense el grado de contradicción que el sindicato de Montevideo de profesores ingresa. Denuncia ahora que no hay preparación, pero exhortó a los profesores a no hacer el curso para prepararse. Está en la contradicción que yo me eximo de mayores comentarios. A su vez, fue crítico con el paro el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. A través de su cuenta de Twitter, manifestó, lamentablemente, algunos optan por perjudicar a quienes más tenemos que proteger. Se sumó a las críticas el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien consideró en redes sociales que el comienzo de clases no solo será recordado por la puesta en marcha de la transformación educativa, sino también por el paro llevado adelante por docentes. El presidente del Codicen también hizo referencia al avance de las capacitaciones de maestros y docentes en el marco de la reforma educativa. Tenemos más del 90, ayer me decía el 94% de los maestros que inició su preparación en tres cursos, que reitero y lo digo porque es un orgullo, trabajo coordinado a NEPSA y VAL. Miles, casi 40.000 formándose a la vez de la educación pública y privada. Casi 94, 95% de maestras y estamos en el entorno de 80% de los profesores de secundaria y YouTube.